¡Hola Griminis! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Minecraft Minevengers y en donde nos quedamos estamos a punto de invocar a el Witherpump ¿Pero por qué no? ¿Por qué están escondidos? Todos están escondidos, Rava Están escondidos, el Sky está escondido antes, mira Ayúdanme, no puedo salir Vengan, vengan, vengan No sean miedos, ándale Invócalo aquí adentro, Peggy Les voy a cantar la canción de Mulan De Mulan Rouge, de Mulan De Mulan Rouge No, la de Mulan Lo que sí digo chicos, Marlita, vas a ver ahorita una masacre, pero esa es peor que la masacre en Texas No, Pega, ¿por qué te da miedo? Está contra los Minevengers, no creo que pueda ser Está bien, están contra los Minevengers, pero si tuviéramos un poquito más de cosas Tú dale, tú dale No importa, invócalo, invócalo Ahí está, apégale a mí, es importante A ver, déjame nomás poner Bueno, a ver, quiero ver que se... pero vente, vente Apenas salga, esperar cinco segundos Dale, ya, ya Uno, dos, hija de su madre No va a pasar absolutamente nada Tampoco le pido esa cosa, vente Apáñenlo, apáñenlo ¡No! He recogido ¡Ey! ¡Ey! ¡Está un chichado! ¡Aria del infalo! ¡Corre! ¡No, carne! ¡No! Me encantó que fue la primera vez ¡Me mató! ¡Esperate! ¡Aquí no te caes! ¡Viste robes contigo! ¡A matar! ¡Corre! no trae nada no trae nada apoco le tienen miedo no 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 espérate Wither voy a infectar adiós Raba hasta debajo del agua aléjate ya se hizo de noche eso no vamos a matarlo no lo llegas a la casa no Raba porque lo esta llevándose a la casa me esta percibiendo me esta percibiendo voy con Skye hay una vaca aqui me esta percibiendo Maru teletransportame hacia ellos de hecho lo iba a estar haciendo gracias no 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 miralo por alla wow gracias donde estan? uy 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 no 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 llevan a la casa no a la casa no vamos 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 y como se supone que le voy a pegar si esta en el aire no no vamos a poder matarlo no dejame en paz no 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 que haces? el que le pega no 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 Se regenera mas de lo que le pegamos Oh my god Hola como estan linduras Hola linduras No tengo ni arcos Hey tengo arcos Digo tengo flechas Oh sky Nooo porque es esto No puedo salir de aqui me atrapó Au 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 Maten esa cosa Va a destruir todo si no lo matamos Seguimos Seguimos Quilal Quilal Ya se Vamos a matarlo Seguimos muerto Ya Yo lo mato OP El OP El malo volador Ay donde esta Es una pelea de Goku Goku contra Vegeta O algo asi Es el Goku contra Cell Andale Goku contra Cell Oye WTF Esta viendo un pe No muere Se recupera cada rato Por eso le digo que necesitamos Lo que es la invisibilidad Para poder matarlo Es muy dificil Pero ahi si lo matamos Ya te perdí malo Ahi estas Wow Ya que si lo matas Ya que si lo matas Ya que si lo matas Ahi esta Jinkidama Jinkidama Ya Te solto Te solto un Te solto un Una estrellita Un bacon O una estrellita De Wither Si pero se cayo por ahi No se donde quedo Agárrenlo Se llama estrella de abismo Oh la tengo Ok Con eso necesitamos hacer Un bacon El bacon sirve para que haya Poder alrededor de nuestras casas Como hicimos trampa la voy a tirar la estrellita Pero primero enséñamela 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 A ver como es A ver Si Estrellita Estrellita Les doy un premio Si encuentran a Skyshock Oh mira Dame OP y lo encuentro Mira ahi te va ahi te va Ahi esta Ahchis Sky Por que me te le transportaste a mi Ahi esta Sky Para que todo el mundo vea la valentía del tío Sky Ay Sky Que lindo Lindo Esta super oscuro aquí Si me regalas antorchas Lo agradecer mucho Para que los gremlins y todas las personas lo puedan ver No me pueden regalar antorchas no? Ok esta bien No tenemos madera Yo si tengo antorchas pero no se donde están No estamos Quien sabe donde con Sky Donde te metiste Sky No se No se Tengo medio corazón A ver Tengo medio corazón Tengo Mariel Tengo Mariel Tengo Mariel Tengo Mariel Por aqui salimos Ay gracias Amnamnamnam Ok venga Ya vimos que el Wither No pudo contra nosotros Ah si claro Malo Arias Eh 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 What the hell is wrong with this shit? Vamos otra vez la mina Vamos otra vez la mina Vamos otra vez la mina Gracias Eh que hacen aqui? Que nos vamos a la casa A construir Donde andamos o que? Pues Sky quien sabe donde Que el Sky esta mas escondido que que Wow Super nice Sky Super nice Super nice Super nice Super nice Super nice Mételos a la casa Esta bien lejos la casa Y la mini isla esta destruida Por que te digo Vamos a ver como quedo la mini isla Vamos a ver Manhattan adios Ataque Manhattan Para que vean la mini isla como quedo No quedo nada mejor dicho Se me hace que no quedo nada Ya saben que si en otro capítulo o mas adelante Podríamos matarlo pero ya seria de forma adecuada El bello no trae nada contra nosotros De hecho quedo un pozote en la isla no? Así como que toda el agua asi hundida Bien mal Pex Si El agua como un meteorito Como el meteorito Como el meteorito Como el meteorito Osea pero El meteorito de Manhattan De pandita Allá en como se no? Ok bueno Y la casa La casa de convivencia De gran hermano parece Mira ahí esta Ve El agua toda asi toda Ah chicos Los que murieron Ahí estan sus cosas Y mi guarida Pues yo mori por aqui y no en mis cosas Yo no se ni donde mori Me fastidizo ahorita Aquí esta en la morgue Yo no mori Ah yo no moriste porque te fuiste Yo me quedo aqui Claro No mis cosas que no se donde quedan Me quedan a morir Karen Tu wig Buf please Hay que bufiarlo osea Si Buf please Tiren mi cue y corre Oigan donde esta la casa? Allá Por la derecha Por donde esta la lucecilla La lucecilla Si La estrella del norte Bueno eh Raba la estrella que tienes tu Votala O escondela Como un tesoro Interesante La metere en un lugar Que nadie se entere donde esta Educativo Educativo Ahora sé que no debo de invocar No, no, no Necesitamos cosas más fuertes Como espada de diamante Armadura de diamante Y Peggy, tú que lo sabes todo y lo que no lo inventas ¿Qué es más fuerte? O sea, ¿cuál es más fuerte? ¿El Wither o el Ender Dragon? El Wither Porque El Ender Dragon Ya es cuando vas a finalizar cualquier cosa Es como que vas a llegar al punto Ya al final de la historia, de tu mundo Y claro, necesitas un poquito de ayuda Algunos usan mod Algunos usan mod para luchar contra el Wither Porque es un poco molestoso Porque si pasa Ah, me perdí, malo hazme TP Hazme TP que ya no sé dónde estoy No, pero cada uno tiene su poder Pero para mí, el Wither es el peor Según yo, la casa estaba para acá Y al parecer me he equivocado Estaba yendo para el lado contrario Los vi y dije, bueno Mi sentido de orientación no está tan bueno Como yo pensé que iba a estar Por cierto, escuché una vaquita Entonces sí hay animales por aquí Nada más que están ocultos entre las junglas Mira, Zombies sin cabeza Por fin los Gremlins van a poder ver El Zombies sin cabeza Que es Caimato Gracias Mira, mira, ya creció, mira Ya creció malo Ya creció el chocolate El chocolate, el cacao, digo Las tortillas ya crecieron Chocolate Lo que sí digo es que voy a arreglar mi casa Porque, madre mía Yo tengo que ordenar mis cofres Ya, no sé Ah, sí, sí Después la destruyo, no sé nada ¿Por qué voy a armar tu casa si yo no la destruí? ¿La destruiste? ¿Yo no la destruí? ¿Por qué hice uno de estos malditos? O sea, me equivoqué Ah, what the... Bueno, si alguien quiere un pico de Iron Man Es que tengo un esqueleto aquí estando... Voy a hacer mi jacuzzi Ok, chicos Hasta mientras que regalamos nuestras casas Desocupamos todas las cosas Para preparar la habitación de las pociones Pociones, gracias Perfecto, perfecto, perfecto Déjenme voy por allá Un segundo Necesito antorchas Acá se me hizo antorchas Ok, ya con eso es suficiente Amarele, cuéntanos la experiencia del Wither ¿Mande? La experiencia del Wither Nunca más vuelvo a participar en un sumoneo de un Wither A menos de que esté completamente preparada Gracias Sumoneo Sumoneo ¡Mira, Icoco! ¿Quién hizo este? Cinco con la mujer Ese ahí ¿Qué lo hice? Con el malo Lo podemos hacer más grande Mariela está poseída Hablando de poseísmo ¿Habéis visto la película de exorcismo de Emily Rose? ¿De poseísmo? Poseísmo Bueno, de exorcismo y pose... ¿Qué estamos construyendo o destruyendo? ¿Alguien tiene Soul Sun? ¿Soul Sun? Te había recogido algo de comer Tien que... Tien que... ¿De qué ching? Estamos tanto tiempo en el Leder y ni siquiera tenemos Soul Sun? Sí, 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 yo se lo agarre ¿Quién está arriba de mí? Pega, ¿quién está arriba de mí? Arriba, arriba Fuertes declaraciones, señoras y señores Fuertes declaraciones Estoy como se llama agarrando madera Porque una cierta personita destruyó Oye, yo tengo chorro de madera ¿Quieres? Peque, yo tengo madera, ¿quieres? Gracias, maleta Gracias, amiga Amiga Amiga, amiga Cuéntame un cuento Ya Cuenta ¿Vas a maleta? Maleta Acá estoy Tú reque, tú reque, ¿quieres tú reque? Tú reque, tú reque Ahí está Va, Samarita, muchas gracias Yo estoy plantando una especie de hongo un poco más fuerte Para que Sky se automedique Yo digo que voy a empezar a buscar vaquitas y cerditos Para poder hacer la granja que tiene malo Ah, de hecho, déjame ver A ver, no tengo una vaca cerrada Yo aquí tengo que Yo aquí tengo un pedacito de weed Déjame ver si tengo más Pero preparen el O sea, un lugar para ¿Qué haces pinche Sky aquí? Oye, mis zanahorias Oye, pero Pide permiso Que las has perdido Pero se mete a mi casa y Mira pinche Sky Me las pides permiso Me las pides un ratito y yo te lo doy Dame mi espada de diamante Dame mi espada de diamante Dame espada de diamante Dame espada de diamante Sky Dame espada Dame Dámela Ahí está Ok, muy bien Ah, buscar vaquitas y cerditos y puerquitos y gallinas y todo No, se rompió mi pico Bueno Adiós, señor Sky Vaquitas y cerditos Malo, ¿quieres venir conmigo Malo? Voy, 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 voy Es que estoy sacando weed para Yo aquí tengo weed Y tengo seeds para los pollitos Ah, zanahorias Ajá, déjame ver por una zanahoria para el cerdito Yo también ahí voy El buen piglet El buen piglet Random comentario con RavaRex ¿Tengo comida por aquí acaso? Siempre abro ese cofre si ahí no está Seeds y zanahoria La buena noticia es que si tengo todo para buscar animales La mala es que no tengo comida Yo tengo comida, no te puedes Oye, nada más ¿Dónde estás? ¿Tu casa? En mi casa, sí Pues cierto, tiburoncín Tiburoncín, uah Pero Gremlins Pues nos retiramos después de este entretenido y educativo video De cómo no pelear con el Wither Nos retiramos Espero lo hayan disfrutado No se les olvide pasarse los canales del resto de los Mindvangers Que deben de estar enlistados en la descripción Y denle click en la anotación a la derecha Para que vean el siguiente episodio Que va a estar en el canal de RavaRex Los espero mucho Que tengan un excelentísimo día Bye 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 gamers Bye bye Gracias por ver el video.